Buenos días, hoy es el 7 de mayo del año 2010 y me encuentro presentamente frente a la mina San Javier, cerca del pueblo de San Pedro, que ustedes pueden ver más abajo, atrás de mí. Y, pues, se puede ver que el proyecto está en su fase inicial de explotación, es decir, que, bueno, todo lo que pueden ver atrás es realmente la parte más arriba del iceberg, que, bueno, poco a poco se va a descubrir a lo largo de los próximos 10 años de explotación de la mina. Estos tipos de proyectos de explotación de oro, como es el caso de la mina aquí, que pertenece a la empresa New Gold de Canadá, se está generalizando a la escala mundial. Estos proyectos, que se llama de mina a cielo abierto, cuyas consecuencias, consecuencias socioambientales, son mucho, muy, muy, muy preocupantes. Bueno, generalmente los informes mineros, tal como los estudios de impactos ambientales, dicen que, bueno, que no pasa nada, que todo va a salir bien y que la contaminación va a estar de muy, muy menor escala. Por ejemplo, aquí se puede ver que, en primera observación, no hay ningún sistema de recolección de las aguas que van a caer sobre este inicio de mina. Entonces, todo el agua que se va a salir, se va a ir en la red hidrográfica, cargada de metales pesados, posiblemente, y seguramente acidificando los cursos de agua y con consecuencias tremendas sobre la fauna y la flora local. Estos proyectos responden, la generalización de estos proyectos responden a un crecimiento de la demanda mundial muy fuerte desde los últimos años. Y en el caso del oro, bueno, el oro es un valor refugio que, bueno, que los inversionistas usan para responder a el hecho que el petróleo está subiendo o la amenaza sobre la subida del petróleo, por ejemplo, cabe recordar que para una mina de este porte, bueno, ahora, no sé, tal vez han sacado 20 centímetros cúbicos, una estimación así muy gruesa de lo que han podido sacar, y pueden ver el daño que eso ha provocado solamente de una perspectiva del paisaje. Bueno, eso es mi impresión frente a este tipo de proyectos, que si se mantiene la tendencia, van a generalizarse, no solamente a la escala de México, no solamente a la escala del continente americano, sino a la escala del planeta entero, lo que, bueno, como ambientalista es realmente preocupante. Y, bueno, es tiempo de preguntarse qué tipo de sociedad y de gestión de los recursos naturales queremos. Para Tequan News, soy William Sashé y les digo hasta luego.